Hola estudiantes, soy José Jerez, mi nombre es el profesor. Esta clase es para grades 6, 6a y 6b. Hoy vamos a ver el uso de identificar el uso del there is y del there are. Entonces en estos cuadernos tienen que escribir el Goal del día de hoy y como titulo there is y there are entre paréntesis hay. Recuerden que estas clases son grabadas principalmente para los estudiantes que no estuvieron presentes en las clases del 4 de mayo al 8 de mayo. Bien, en primera instancia hay que tener en cuenta el uso principal del there is y del there are. Normalmente cuando nosotros mencionamos algo que existe o algo que no existe utilizamos estas dos expresiones. Entonces, teniendo en cuenta que una se utiliza para singular, es decir, para todos aquellos sustantivos que solo se presentan en una cantidad, solo una. Mientras que el plural se utiliza para aquellos sustantivos que son más de una unidad, es decir, de dos para adelante. Por lo tanto, entonces, there is lo utilizamos para singular y there are lo utilizamos para plural. Todas esas cosas que nosotros queramos decir que existen o no existen, utilizamos el there is y there are. Pero no se refiere a cosas que no existan como un unicornio, como dijeron en clase, un unicornio, no. No, sino realmente cosas que haya, que existan, que estén o que no estén. ¿Listo? En primera instancia, guardo en tu sí y afirma a ti sentence. Entonces, siempre que nosotros queramos utilizar el there is, vamos a entender de que esa expresión de por sí ya es un verbo. Es el verbo haber, es el verbo hay, como lo ven en pantalla. Por ejemplo, there is a bank near your house. Hay un banco cerca a tu casa. Entonces, expresamos la idea de que cerca de tu casa existe un banco. ¿Ok? Second example. There are some pencils on the table. Hay algunos lápices en la mesa. De igual manera mencionamos ya de manera en plural, porque estamos hablando de varios lápices, no estamos hablando de uno, sino de varios. Que esos lápices existen encima de la mesa. Pero utilizamos el quantifier, the quantifier sum. Utilizamos el sum para mencionar de que esos lápices son limitados. ¿Se van a entender? Es el número limitado. No estamos hablando de que en la mesa hayan 5 millones de lápices, porque en teoría eso es algo imposible. Sino que es un número limitado. Por lo tanto, utilizamos la expresión cuantificadora sum. ¿Ok? Bien. En esta ocasión es también necesario tener en cuenta la importancia de las contracciones. ¿Qué son las contracciones? La contracción es cuando formamos una sola palabra uniendo dos palabras. Por ejemplo, there's es la contracción de there is. Entonces, cuando usamos there y lo combinamos con is, queda there's. Se utiliza simplemente de manera informal, pero tiene el mismo significado. Esto sucede con el there is. Con el there are no se puede contraer, porque nosotros estamos enseñando en clase cómo contraerlo, cómo se supone que se contrae el are, pero al momento de pronunciarlo queda como algo raro. Entonces, en teoría no se puede contraer el there are, por lo tanto, siempre va a estar presente como there are, siempre que hablemos de plural. En este caso estamos hablando de two bookstores in this city. Hay dos librerías en esta ciudad. Siempre que queramos usar el there are o el there is, lo debemos anteponer, o es decir, colocarlo antes del objeto, la persona o la situación que nosotros queremos mencionar que existe o que no existe. Bien. What happened with the negative sentence? In the negative sentence, you must put not after the there is or after the there are. Simplemente tenemos que colocar el not, que es el auxiliar de negación, al final de la expresión there is o al final de la expresión there are, según corresponda. Para que quede there is not o there are not. Ok. For example, there are not two bookstores in the city. Estamos negando la existencia de dos librerías en esta ciudad. Probablemente solo haya una, ¿sí? Pero que hayan dos, estamos negando esa posibilidad. There are not two stores in the city. Es decir, que simplemente agregamos el not para cancelar la afirmación que ya hicimos anteriormente. En este caso, o en la negación, sí se puede contraer el are, pero el are no se contrae con el there, sino que en esta ocasión se contrae con el not. Es decir, que no se pronuncia there are not, o se puede pronunciar there are not, pero en su manera informal lo colocaríamos como there aren't. aren't, ¿ok? Por ejemplo, there aren't shopping malls at the downtown. No hay centros comerciales en el centro. Tal vez en otro lugar de la ciudad sí los haya, pero la afirmación niega la existencia de centros comerciales en un lugar específico, y en este caso is, in the downtown, en el centro. Ok. Continue. Lo mismo sucede con el is not, ¿cierto? El is not, el there is not, se utiliza el not para negar la existencia de algo. En este caso estamos negando la existencia de un banco cerca a tu casa. There is not a bank near your house. No hay un banco cerca a tu casa. Y también en esta ocasión también lo podemos contraer el is con el not. Quedaría there isn't a park five minutes away. No hay un parque a cinco minutos de aquí. Recordemos que el not siempre se va a poner después del verbo to be. Después del verbo to be is o después del verbo to be are. Pero recuerden que el there are y el there is de por sí, ambos, juntos, son la unión de para el verbo hay o haber. ¿Listo? El verbo hay o el verbo haber. Bien. What happened with the interrogative sentence? Cuando nosotros queremos hablar de las oraciones interrogativas utilizando el there is y el there are, lo único que nosotros tenemos que hacer es intercambiar los dos elementos que conforman el verbo hay o el verbo haber. Es decir, que ya si nosotros utilizamos en forma afirmativa there is, en la forma interrogativa vamos a utilizar is there, ¿cierto? Para singular nouns. Mientras que en plural ya no utilizamos there are, sino are there. Para plural nouns. Es importante tener en cuenta una situación. Cuando nosotros queramos preguntar con esta expresión, por ejemplo, is there, al momento de responder esa pregunta debemos volver a intercambiar los dos elementos. Es decir, que si yo pregunto is there, la pregunta quedaría there is. Si yo pregunto are there, la respuesta quedaría there are. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos que nosotros hicimos en clase. Por ejemplo, is there a beautiful park in this town? Hay un parque bonito en este pueblo. Como pueden darse cuenta, de primera instancia colocamos el verbo to be, el verbo is, seguido de la expresión there. Recuerden que ambas palabras juntas son conjugadas como el verbo haber o el verbo hay. En este caso, hay un parque, hay un bonito parque en este pueblo. Están preguntando. ¿Hay un bonito parque en este pueblo? ¿Será que sí o será que no? Podemos responder esta pregunta de dos maneras. Yes, there is. Sí, sí hay uno. O there isn't. No hay. Sí, no hay. Si se dan cuenta, en el momento de responder, volvemos e intercambiamos. Ya no respondemos is there, sino respondemos con there is. O there is not en manera negativa. Ok, we are going to see another example. Bueno, aquí en este caso, utilizamos, antes de ver el siguiente ejemplo, utilizamos, en primera instancia, utilizamos las respuestas cortas, cierto, que es yes, there is, y en su forma negativa, yes, there isn't, pero de igual manera también se pueden responder de manera larga, como por ejemplo, for example, yes, there is a beautiful park in this town. Si se dan cuenta, el there is vuelve y se intercambia para quedar en su forma afirmativa. Y de igual manera sucede cuando la negamos. No, there is not a beautiful park in this town. Ok, now continue. What happened with the plural? Sucede exactamente lo mismo. Are there any libraries in this city? Hay alguna ciudad en esta, perdón, hay alguna librería en esta ciudad? ¿Utilizamos el cuantificador, el quantifier, any, para mencionar o para cuestionar si realmente no hay ninguna o no hay alguna librería en esta ciudad? La respuesta sería, yes, there are some at the town. Utilizamos el some para mencionar no una cantidad específica, sino una cantidad cercana, cierto, o una cantidad, para mencionar de que sí hay, pero en plural, es decir, que no hay una, sino que pueden haber varias. Por lo tanto, utilizamos el some para mencionar, yes, there are some at the town. ¿Sí? Hay algunas en el centro. Ok. En clase nosotros vimos algunos ejemplos y entre los mismos compañeros pues iban respondiendo. Entonces, por ejemplo, is there a shoe store in the mall? La respuesta sería, yes, there are some in the mall. Si se dan cuenta, el there is, el there, el there is es utilizado en la pregunta, pero en la respuesta podemos contestar de manera plural, cierto, porque está preguntando, ¿hay alguna tienda de zapatos en la, en el centro comercial? La respuesta sería, o la respuesta que aquí un compañero dio, dice sí, hay algunas tiendas de zapatos en el, en el centro comercial. No está incorrecta porque está dando la posibilidad de que la persona puede ir a escoger la tienda de zapatos preferida. En el segundo ejemplo, sucede, sucede ya un caso de similitud entre pregunta y respuesta. Are there cats on the sofa? The answer is, yes, there are cats in the sofa. Ahí se utiliza el mismo, el mismo plural para la pregunta y para la respuesta, pero para pregunta, como pueden ver, ubicamos are there, mientras que la respuesta es there are. Ok. So, in question, are there any gas stations around here? No hay ninguna estación de gas alrededor de acá. La respuesta sería, no, there are not any gas stations around here. No, no hay ninguna estación de gas por aquí cerquita. And the last, and the last question was, is there a dog in the supermarket? Is there a dog in the supermarket? Nos está preguntando acerca de algo singular, por lo tanto tenemos que responder también de manera singular. Podríamos también de responder de manera plural, pero digamos este compañero decidió responder de manera singular. Yes, there are one dog, está mencionando que hay un perro, ¿sí? Entonces, al decir que hay un solo perro, ya está estableciendo que la respuesta es singular. One dog in the supermarket. Ok. Very good. Este fue el tema de que vimos durante esta semana. Vimos otros ejemplos, pero creo que esos cuatro fueron los más sustanciales e importantes para comprender el tema. Ok. Bien. A continuación te voy a mostrar y te voy a explicar el taller que se solucionó durante esta semana. Ok. Aquí está el taller que se solucionó durante esta semana. The worksheet for the week of May 4 to 8. The first point is complete the equation with mush or many. Mash them with the answers. Entonces, tenemos al lado izquierdo de nuestra pantalla, tenemos cinco preguntas, ¿cierto? Entonces, según la clase anterior, vamos a completarla con el mush o con el many según corresponda. Recuerden que el mush se utiliza para los objetos incontables y el many se utiliza para los objetos incontables. Por ejemplo, the first one, Melinda, how many, porque conciertos puede ser, es contable. Yo puedo contar uno, dos, tres conciertos. Entonces, la respuesta de la primera es Melinda, Melinda, how many concerts have you played this year? Entonces, en la columna de la parte izquierda, completamos con many o completamos con mush según corresponda. Y en la parte derecha, te encontramos las respuestas a las preguntas. Lo único que debemos hacer es unir la pregunta con la respuesta correspondiente. Por ejemplo, la pregunta uno, how many concerts have you played in this year? Ustedes deben encontrar la respuesta correspondiente a esa pregunta y unirlas. El segundo punto es, complete with is, are, mush o men. En esta ocasión combinamos los dos temas que vimos durante la semana pasada y durante esta semana. En este caso, nosotros utilizamos el is y el are para mencionar si algo existe en plural o en singular. Y en la siguiente línea de cada oración utilizamos el many o mush si es algo contable o si es algo incontable. Entonces, recuerden, en la primera línea utilizamos el is o el are para utilizar si estamos hablando de singular o plural y en la segunda línea, mush o many si estamos hablando de algo contable o incontable. The third point, the third exercise says, choose and circle the correct option. Hay tres oraciones y en cada una de las oraciones nos menciona una parte negativa. Debemos seleccionar is not o are not según corresponda. Is not si es singular, are not si es en plural. Seleccionamos cuál es la correcta. Y por último, desarrollamos la página develop page 58 and 59 of Stopwatch Student Book. En este caso, debemos de tener en cuenta que si tú tienes el stopwatch, lo desarrollas en tu libro. Es decir, si tú tienes el libro, lo desarrollas en tu libro. Si aún no lo tienes, te anexo las páginas para que las desarrolles en tu cuaderno. Los tres primeros puntos no están en el libro. Entonces, todos debemos desarrollar esos puntos en el cuaderno. El punto número 4, es decir, las páginas 58 y 59, sí, pues, las desarrollamos de acuerdo a la instrucción que está debajito del punto. Bien, nos vamos a la página 58. Entonces, vamos a mirar detenidamente las imágenes que nos presenta el libro. There are four pictures. Hay cuatro imágenes acerca de una abuelita. Vamos a mencionar, vamos a leer y vamos a seleccionar la cantidad de objetos que nos está mencionando ahí. Por ejemplo, en la primera, there are all photos on the wall in the living room. Entonces, nos está diciendo, hay fotos viejas en el muro, en la pared de la sala de estar. Y miramos, efectivamente, there are one, two, three. Entonces, vamos a mencionar en nuestros cuadernos cuántas fotos viejas hay en el muro de la pared. Y así sucesivamente con todas las siete oraciones, desarrollándolo en nuestro cuaderno. En el punto número dos, vamos a leer el texto y vamos a completar con el better to be en afirmativo o en negativo, utilizando el isn't, el is, el are o el aren't. En el tercer punto, vamos a seleccionar is o are según corresponda, según el tema que acabamos de leer. Is si es singular, are si es plural. Y al lado derecho, ubicamos la respuesta a esa pregunta. Aquí no debemos unir, sino que cada respuesta ya va de acorde a cada pregunta. Pero en este punto sí debemos unir. En este punto debemos leer, ojo, leer read and match, leer las cuatro oraciones y seleccionar la respuesta correcta que se encuentra en la izquierda y unirlas. ¿Ok? Bien. Esta imagen recuerda que hace parte del punto uno. Ok, guys. Esto es todo por esta semana. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda pueden consultar el Classroom o el English Blog en caso de dudas. ¿Ok? Muchas gracias por ver mi video. Recuerda que soy José Jerez, tu t-shirt de inglés. Y nos vemos la próxima vez. Adiós, adiós. Nos vemos pronto. Chau. Chau.